¿Puedes prender el aire por favor? ¿Puedes prender el aire por favor? ¡Eso! ¿Si acaso le decimos hola con la boca? ¡Jajaja! Ahí está el muelle del muro ¿Es eso? ¿Es el muro que hizo Donald Trump? ¡Andale! ¿Si eso? Ya se me ha dado pero... No, ya estaba... Lo hizo muy bajito ahí, brinco Ya pensé que estaba como... Pinche torre de... De París Y se ve como nuevecito, da pena se ve que lo hicieron Todas arroz pero... Lo andaban haciendo... Yo lo vi que cuando lo llevan... Lo andaban haciendo... ¿Aquí que es? Aquí es donde vino el Papa ¿Aquí es donde vino el Papa? El Papa El Plantablo II El Plantablo II Es que va bien Ahí está bien Bueno... ¿Ya sacaron fotos? Si, ya Aquí está la... ¿La espácara de Maia? De los palomitas Maia que él abre Tiene su palomita Esto es el Papa yo traigo una foto, contaba niñito si y tiene su mamá esto esto que es? la casa de Juan Gabriel estamos en la casa de Juan Gabriel como es Canter Farm estamos en la casa de Juan Gabriel 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 vamos a ir la casa de Juan Gabriel La Cámara de la Cámara y 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 ¡Gracias! no la pasto ya van a ver el chico ahí estamos No te lo mueres. No hay nada que decirle solo adiós. ¿Puedo hacer el té? ¿Puedo hacer el té? ¿Está grande la pizca casada? La casa de Juan Oriol, chicos. 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 no sé si ya lo llevo saludos es el mero pesado el licenciado el licenciado de la casa con eso la tierra quieres prender eso yo creo que eso sería Stephanie ave no 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 Gracias. Tenemos un chef, desde California, no hay que interrumpir al chef porque no sabes, accidente, accidente. Gracias. 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 Un poquito porque... Un poquito porque... Ahí está. Venga para acá. Un poquito porque ya está mayor. No se esconda. 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 No. 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 No me mató pata de él. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!